La Palabra del Señor Nosotros ya estamos en la quinta semana, iniciando hoy con este domingo, del tiempo de Pascua. Yajendú veñan de Yarañé, la primera lectura, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Primera dificultad es lo que encontramos en nuestra nación. No tiene que haber ningún color ni nada de esas cosas. Aquí todos tenemos que apuntar hacia el bien de las personas, el bien de la familia, el bien de la educación, el bien de nuestra economía. Dios nos llama a vivir en la dignidad, queridos hermanos. Upeá con la ñandeyara y botá. Ñandeyara nos dice también de hashe, ñandente, ñandecuetente. No, aquí, queridos hermanos, es la comunidad. Upeá con la ñandeyara, ¿viste? Ñandeyara es nuestro dueño, es de todos. Es la comunidad, queridos hermanos. Pero aquí se dan cuenta que en toda comunidad tenemos dificultades. Upeá con la ñandeyara, yo justamente oía, y aquí te está diciendo, el número aumentaba, ñandere, tájena, y ahí se va, ñandere, y cuando no hay seguimiento y cuando no nos ayudamos, entonces comienzan a filtrar, ¿verdad? Comenzamos a perder esa fuerza de unidad, esa fuerza de amor, esa fuerza de trabajar todos juntos. Eso yo lo noté, queridos hermanos. Upeá con la ñandeyara, en los pueblitos, en los lugares, ¿verdad? Donde la comunidad es mucho más pequeña. Enseguida hay un poco más, ¿verdad? Upeá con la ñandeyara, 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 solucionada, enseguida la problema, ¿verdad? Y aquí comienza, dice, hay una desatención, pero hay otro elemento, no podemos dejar de lado de predicar la palabra del Señor. Es decir, siempre la profecía está por encima de una institución. Es decir, el hablar, el decir, el dialogar es lo que nos ayuda a nosotros después a organizar una institución. La institución responde para el bien de la comunidad. Y entonces, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu nos envía a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra para que podamos entonces todos juntos hacer crecer a la familia, hacer crecer a la nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.